Esta iglesia no nació para derrotas Esta iglesia nunca vino a fracasar Esta iglesia va arrasando con todo lo que se opone Ella va de gloria en gloria a triunfar Esta iglesia tiene un nombre poderoso Que cuando le invocamos temblará Los demonios y el infierno se estremecen Cuando esta iglesia invoca ese nombre En el nombre de Jesús los enfermos sanarán En el nombre de Jesús los demonios huirán En el nombre de Jesús los cautivos saltarán El gozo y la alegría celebrando libertad En el nombre de Jesús esta iglesia crecerá Y el poder llena de gloria miles de almas llegarán Y recibirán a Jesús el Salvador Y recibirán a Jesús el Salvador Esta iglesia es perseguida por los hombres Atacada por la muerte siempre está Desafiada por el odio, por el vicio y la carne Pero nunca la han podido derrotar Desde el cielo Dios la cura y la sustenta Como niña de sus ojos guardará Los que intentan destruirla quedarán avergonzados Esta iglesia es potencia en su nombre En el nombre de Jesús los enfermos sanarán En el nombre de Jesús los demonios huirán En el nombre de Jesús los cautivos saltarán El gozo y la alegría celebrando libertad En el nombre de Jesús esta iglesia crecerá En el nombre de Jesús la iglesia crecerá En el nombre de Jesús los enfermos sanarán Y recibirán a Jesús el Salvador 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 No veo razones Jesús para olvidarte No encuentro motivos mi Dios para yo negarme No entiendo como muchos se alejan Ignorando tu amor y grandeza Y cambiaron tu gloria Jesús por lo que no vale la pena Y cambiaron tu gloria Jesús por lo que no vale la pena Si tú eres la razón para vivir Si en ti encuentro las fuerzas para seguir Si en ti se llena el alma sedienta Que no haya razón de existir Si en tu bendito amor hay plenitud Se alcanza la dicha y el perdón Y en tu nombre glorioso Jesús soberano Solo hay salvación Solo veo motivos Jesús para siempre amarte Y me sobran miles de razones para adorarte Mi alma y corazón te adoran Y mis labios publican tu grandeza Porque honrarte Jesús y servirte si vale la pena Porque honrarte Jesús y servirte si vale la pena Si tú eres la razón para vivir Si en ti encuentro las fuerzas para seguir Si en ti se llena el alma sedienta Que no haya razón de existir Si en tu bendito amor hay plenitud Se alcanza la dicha y el perdón Y en tu nombre glorioso Jesús soberano Solo hay salvación No vale la pena dejar a Jesús No, no, no vale la pena dejar a Jesús Si vale la pena seguir a Jesús Si, si, si Si vale la pena seguir a Jesús Si, si Si tú eres la razón para vivir Si en ti encuentro las fuerzas para seguir Si en ti se llena el alma sedienta Que no haya razón de existir Si en tu bendito amor hay plenitud Se alcanza la dicha y el perdón Y en tu nombre glorioso Jesús soberano Solo hay salvación Solo hay salvación Nadie te va a amar como Dios te ama Nadie te va a cuidar como Dios te cuida Nadie te acompañará en la soledad Cuando piensas que estás solo allí él está ¿Quién te defenderá cuando todos te acusan? ¿Quién te extenderá la mano a punto de desmayar? ¿Quién quitará el dolor del cuerpo y del alma? ¿Quién quitará esa angustia que te hace llorar el alma? Solo Cristo, su ternura, su dulzura, su ayuda Trae abrigo, aceite fresco para suavizar Y quitar toda concoja que atropelle el alma Y darle armonía a tu vida En su amor renace la esperanza Lo caído se levanta y lo perdido se encuentra El temor encuentra calma y la tristeza Y la tristeza, alegría Cuando Cristo llega al hombre todo, todo le cambia Y le da vida a la vida y el amor se encuentra Confía en el Señor Jesús Que su poder nunca falla Entrega tus pesadas cargas Él te hará descansar No dejes que tu vida se llene De terror y agonía Esconde tu vida en Cristo Que seguro estará El que calma las tempestades Dios está aquí te llama El que sacia el alma sedienta Te quiere saciar El que sacia el alma sedia El que sacia el alma sedia El que sacia el alma sedia Trae abrigo Trae abrigo aceite fresco para suavizar Y quitar Y quitar toda congoja Que atropelle el alma Y darle armonía a tu vida En su amor renace la esperanza Lo caído se levanta y lo perdido se encuentra El que sacia el alma sedia El temor encuentra calma y la tristeza alegría Cuando Cristo llega al alma sedia Todo, todo le cambia Y le da vida Y le da vida la vida y el amor se encuentra Y le da vida la vida y el amor se encuentra Y le da vida la vida y el amor se encuentra La vida no tiene valor Sin ti sé que sería un perdedor Sin ti la vida no tiene sentido Sería como un pájaro herido Mi rumbo no tendría destino Si no fuera por tu amor Sería como un pájaro herido Mi rumbo no tendría destino Si no fuera por tu amor Te necesito Te necesito Aquí en mi alma y en mi vida Cada instante Si tu no estas me sentiría un miserable Y moriría sin ti Tú mi pasión Tus sentimientos se metieron en mi alma Quiero llenarme de tu amor De tu fragancia Quiero llenarme de tu amor Quiero llenarme de tu amor Hoy en mi vida He vivido junto a ti Y es donde el llanto Ha embargado mi existir Pero he sentido su mano Y una voz dulce Y una voz dulce Que me dice Yo te amo Yo estoy contigo Y siempre te daré la mano Y nunca desmayará Te necesito Te necesito Aquí en mi alma y en mi vida Cada instante Si tu no estas me sentiría un miserable Y moriría sin ti Tú mi pasión Tus sentimientos se metieron en mi alma Quiero llenarme de tu amor De tu fragancia Quiero llenarme de tu amor Y te necesito Aquí en mi alma y en mi vida Cada instante Si tu no estas me sentiría un miserable Y moriría sin tu amor Y moriría sin tu amor Tú mi pasión, tus sentimientos se metieron en mi alma Quiero llenarme de tu amor, de tu fragancia Quiero llenarme de ti Cuando llega la noche, llegan mis pensamientos Cuando pasan los tiempos, si es invierno o verano Quedan esos recuerdos, recuerdos muy lindos Recuerdos difíciles de olvidar Y en mi casillero hay muchos, y en mi mente hay tantos Pero hay uno nomás, que me hace reír Que me hace llorar, de felicidad Y es que no puedo olvidar, ese día especial Cuando te conocí, día de dicha y paz De gozo sin igual, que no puedo olvidar Tu invades mi pensamiento Eres todo para mí Eres mi principio y fin Tú eres mi aliento Oh, si hoy me muevo, lo hago es por ti Jesús, si hoy me muevo, lo hago es por ti Jesús, si hoy me muevo, lo hago es por ti Han pasado los tiempos, sigue vivo el recuerdo Es que es muy fuerte el amor, como un fuego la pasión Que crece a cada instante Y en sus brazos se siente muy bien abrigado Y en mi corazón, su amor es como un hoguera Que calienta mi alma Y me hace cantar Canciones lindas que inspiran Para su nombre Que crece, siempre adorar Y es que no puedo olvidar Ese día especial Cuando te conocí Día de dicha y paz De gozo sin igual Que no puedo olvidar Tu invades mi pensamiento Oh, eres todo para mí Eres mi principio y fin Tú eres mi aliento Oh, si hoy me muevo, lo hago es por ti Jesús, si hoy me muevo, lo hago es por ti Si hoy me muevo, lo hago es por ti ¿Qué sería de mí? Si al despertar no te sintiera en mí Si no tengo tu aroma, tu fragancia Seguro lloraría porque sin ti Sin ti no tengo yo, no valgo nada Sería una casa sola mi existiré Un mar que se secó y quedó sin agua Ese sería el principio de mi fin Me enamoré de ti De ti me siento tan enamorado Jesús, quiero decirte que te amo Que tú eres lo mejor que me ha pasado Confieso que me enamoré de ti Me enamoré de ti De tu palabra hermosa que da vida Yo soy un fruto de tantas heridas Quiero ser el primero de la fila De los que están esperando por ti Me enamoré de tu ternura Me enamoré de tu hermosura Me enamoré de tu dulzura Me enamoré de ti Me enamoré de tu ternura Me enamoré de tu hermosura Me enamoré de tu dulzura Me enamoré de ti Me enamoré Es el amor más fiel que he conocido Que aunque te fallo permaneces fiel Divino compañero en el camino Que me enseñó el lenguaje de la fe Setenta veces a ti te he ofendido Setenta veces a ti regresé Setenta veces tú me has recibido Por eso es que de ti me enamoré Me enamoré de ti Confieso que estoy loco por amarte Que yo quiero dormir para soñarte Que quiero hablar de ti por todas partes Que tú eres mi razón para vivir Me enamoré de ti Y quiero que lo sepa todo el mundo Que mi alma por fin le encontró su rumbo Que todos mis cánticos son tuyos Y que por siempre yo te cantaré Me enamoré de tu ternura Me enamoré de tu hermosura Me enamoré de tu dulzura Me enamoré de ti Me enamoré de tu ternura Me enamoré de tu hermosura Me enamoré de tu dulzura Me enamoré de ti Me enamoré de tu ternura Me enamoré de tu hermosura Me enamoré de tu hermosura Me enamoré de tu hermosura Me enamoré de tu dulzura Me enamoré de ti Me enamoré de tu hermosura Los que dicen ser tus amigos Estarán contigo solo por un momento Los que dicen que te quieren Irán un poco más allá Más no estarán por siempre Podrás contar los años Que te acompañarán Todos tus familiares A tu lado estarán Pero un día se irán Se irán de tu lado Pero hay uno que estará contigo todo el tiempo Él es tu ayer Él es tu ayer Hoy está contigo En todo momento Desde antes de nacer Él cuida de ti Le preocupa tu vida Verdadero amigo Amigo del alma Amigo eterno Amigo eterno Amigo eterno Amigo eterno Amigo eterno Sé que hay puertas que se cierran Y muchos dan la espalda Pero sé que hay uno Que nunca te abandona Que nunca te abandona Que nunca te rechaza Y su puerta nunca cierra En todo aparece En crisis me sostiene Yo sé que si es amigo Amigo de verdad Él nunca me dejará Siempre está de mi lado Pero hay uno Que estará contigo todo el tiempo Él es tu ayer Hoy está contigo En todo momento Él te antes de nacer Él cuida de ti Le preocupa tu vida Verdadero amigo Amigo del alma Amigo eterno Amale Búscale Sirvele Sirvele Amale Búscale Sirvele Amale Búscale Sirvele Amale Sirvele Sirvele Porque el vino Hoy está aquí El vino Hoy está aquí Hoy está aquí Será tu amigo Hoy está el fin Jesucristo Estará contigo Todo el tiempo Él estuvo ayer Hoy está contigo En todo momento Desde antes de nacer Él cuida de ti Le preocupa tu vida Verdad Verdadero amigo Amigo del alma Amigo eterno Verdadero amigo Amigo del alma Amigo eterno Jesucristo Jesucristo es la fuente de vida Es hacia la sed del sediento Jesucristo es la única salida Para los que presos están Jesucristo es esa medicina Para la enfermedad que yo tengo Jesucristo restaura la ruina Que te dejó la tempestad Es Jesús Mi ayuda no hay duda Quien es lo mas bello Es Jesús Mi amigo Mi amigo Mi vino Mi pan Es Jesús La roca donde tengo mi fundamento El que le obedece en los vientos El que hizo la tierra y el cielo El sol con la luna y el mar El que murió allá en el madero Allá le dio vida a los muertos Y al cautivo dio libertad Estoy con Cristo Él es mi ejemplo Él es mi escudo Y mi guardián En el oscuro Yo voy confiado Porque su mano Conmigo está Estoy con Cristo En todo tiempo Él va conmigo A todo lugar Bajo su sombra Voy protegido Por mi sobrino Me cumple Y vamos pa'lante Porque conmigo va El poderoso gigante Aleluya El poderoso gigante La roca donde él El poderoso gigante El poderoso gigante No me cumple No me cumple El poderoso gigante No me cumple Hay un lugar Y vamos pa'lante O sea Que lo haría Para que el poderoso El poderoso gigante Y va todo Y va todo Y va todo Jesucristo ha llenado mi vida, con su poder que es infinito Jesucristo me ha puesto en la suma, el me ha hecho más que vencedor Si alguien el corazón me lastima, Jesucristo me da consuelo Si alguien a mi me dice mentira, Jesús la verdad me enseñó Es Jesús, mi ayuda no hay duda que le lo más bello Es Jesús, mi abrigo, mi abrigo, mi vino, mi pan Es Dios, la roca donde tengo mi fundamento, el que le obedece en los vientos El que hizo la tierra y el cielo, el sol con la luna y el mar El que murió allá en el madero, allá le dio vida a los muertos Y al cautivo dio libertad Yo estoy con Cristo, Él es mi ejemplo, Él es mi escudo y mi guardián El negro oscuro, yo voy confiado, porque su mano conmigo está Yo estoy con Cristo en todo tiempo, Él va conmigo a todo lugar Bajo su sombra, voy protegido, porque su abrigo me cumplirá Yo estoy con Cristo en todo tiempo, Él va conmigo a todo lugar Tú no debes jugar con la vida y pecar Tú no te puedes burlar de aquel que arriba está Vivir de cualquier manera, eso es muy peligroso, la vida es corta Te puedes equivocar Con tristeza voy a hablar De algunos amigos que están Tres metros bajo tierra, se pusieron a jugar Pecando a las escondidas Ellos pensaban que nadie los descubriría Y hoy, hoy con nosotros no están Al de arriba hay que respetar Y muy derechito andar, nadie se puede ocultar Para Él no hay fronteras, no existen colinas Nadie lo puede engañar No, no, nadie lo puede engañar El que domine es de arriba Y ante el tiembla la tierra Los hombres pasarán Como una triste nebrina Pero el de arriba Vive por la eternidad Ten cuidado al hablar A Dios nunca trates mal Ponle cuidado a tu orgullo No sea que en un momento Alguien te venga a humillar Las apariencias engañan La vida es vana Nada es seguro aquí Tengo que confesar He visto a muchos que están Avergonzados y heridos No quisieron respetar Al que nos mira del cielo Luego le dieron la espalda Y hoy muy tristes Y deprimidos están Al de arriba hay que respetar Muy derechito andar Nadie se puede ocultar Para Él no hay fronteras No existen colinas Nadie lo puede engañar No, no, nadie lo puede engañar El que domina es de arriba Y ante el tiembla la tierra Los hombres pasarán Como una triste nebrina Pero el de arriba Vive por la eternidad Vive por la eternidad Vive por la eternidad Cuando digan que Tú no puedes más Y que no lo vas a lograr Que no tienes talento Para soñar Risas y desprecios Me hacían dudar A dónde quería llegar Pero sentí su mano En mi caminar Aprendí que en la batalla La guerra no se perderá Que la fe mueve montañas Contigo lo puedo lograr No es fácil Pero con Cristo se puede A mí nadie me detiene Con Cristo soy un ganador No es fácil Pero con Cristo se puede A mí nadie me detiene Con Cristo soy un ganador Cuando digan que Tú no puedes más Y que no lo vas a lograr Que no tienes talento Para soñar Risas y desprecios Me hacían dudar A dónde quería llegar Pero sentí su mano En mi caminar Aprendí que en la batalla La guerra no se perderá Que la fe mueve montañas Contigo lo puedo lograr No es fácil Pero con Cristo se puede A mí nadie me detiene Con Cristo soy un ganador No es fácil Pero con Cristo se puede A mí nadie me detiene Con Cristo soy un ganador 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 No es fácil, pero con Cristo se puede A mí nadie me detiene Con Cristo soy un ganador No es fácil, pero con Cristo se puede A mí nadie me detiene Con Cristo soy un ganador Con Cristo soy un ganador Con Jesús soy un ganador Con Cristo soy un ganador Yo no puedo hacer nada Si primero no te sirvo a ti Yo solo siento que la vida se me va Cuando no te siento aquí Cuando no te siento aquí Me voy muriendo poco a poco Cuando no vengo a guardar Me voy un viento paso a paso Si no camino en tu santidad Yo ya no quiero estar solo Me acostumbré a tu vivir Yo ya no quiero el silencio Si tu susurro me hace feliz Yo ya no quiero vivir Para mí Yo solo quiero vivir Para ti Un día soñé de tu lado Me aparte Me aparté Y lloraba mucho Cuando al fin Me desperté Fue tan amarga La experiencia La experiencia Pero entendí Que sin Jesús No valgo nada Que sin Jesús No soy feliz Me voy muriendo Poco a poco Cuando no vengo a guardar Me voy un viento Me voy un viento paso a paso Si no camino en tu santidad Yo ya no quiero estar solo Me acostumbré a tu vivir Yo ya no quiero el silencio Si tu susurro me hace feliz Yo ya no quiero vivir Para mí Yo solo quiero vivir Para ti Porque a tu lado Siempre seré vencedor Eres mi fuerza Tú eres mi salvador Me voy muriendo Pero poco a poco Cuando no vengo a tu altar Me voy un viento paso a paso Si no camino en tu santidad Yo ya no quiero estar solo Me acostumbré a tu vivir Yo ya no quiero el silencio Si tu susurro me hace feliz Yo ya no quiero vivir para mí Yo solo quiero vivir para ti Cuando menciono tu nombre Jesús Siento que todo es más fácil Se revientan las cadenas Y no hay barrera Para trancarme Cuando menciono tu nombre Jesús El bien visita mi casa El enemigo se aleja Noticias buenas Noticias buenas Traen esperanza Cuando menciono tu nombre Señor Jesús La sanidad me acaricia Se va el dolor Tu nombre tiene poder Tiene tanta luz Más que la luna y el sol Cuando menciono tu nombre Yo puedo ver Tu nombre yo puedo ver Tu mano que viene llena De leche y miel En la mesa de mi casa No falta el pan Tu amor me hace cantar Cantaré Cantaré tu nombre Pues tu nombre me da vida Cantaré tu nombre Si en tu nombre Si en tu nombre Libertad Cantaré tu nombre Pues tu nombre Si en tu nombre Libertad Cantaré tu nombre Si en tu nombre Si en tu nombre Libertad Cantaré tu nombre Cuando menciono tu nombre Y tu nombre es sana, cantaré tu nombre, pues tu nombre es dulce, pues tu nombre es grande, pues tu nombre es agua Cantaré tu nombre, si en tu nombre pude, si en tu nombre puede, y tu nombre es sana Cuando menciono tu nombre Jesús, mis pasos abren los mares, la vara seca florece, mi fe se crece Las puertas se abren, cuando menciono tu nombre Jesús, llegan a mi alma canciones Me enamoro de tus manos, fueron clavadas por mis acciones Cuando menciono tu nombre suelo llorar, al recordarte en la cruz y verte ensangrar Traspasaron tu costado en ese madero, cuando moriste por mi Cuando menciono tu nombre siento una paz, que se convierte en poesía Que se llama este trovador, que no se cansa de amarte y de pregonar, que tu eres su gran amor Cantaré tu nombre, pues tu nombre me da vida, cantaré tu nombre, si en tu nombre es libertad Cantaré tu nombre suelo llorar, cantaré tu nombre suelo llorar, cantaré tu nombre suelo llorar Cuando menciono tu nombre Jesús, mis pasos abren los mares, cantaré tu nombre suelo llorar Cantaré tu nombre suelo llorar, cantaré tu nombre suelo llorar, cantaré tu nombre suelo llorar Cuando vengo a postrarme ante ti Siento en mi vida una delicada paz, cuando vengo a postrarme ante ti Se quita el miedo y los temores se van, cuando vengo a postrarme ante ti Se van las penas, terribles cargas se desprenden de mi alma Todo es más fácil cuando estoy cerca de ti Hoy comprendo que la oración me sube al cielo para estar junto a mi Dios Hoy entiendo que es el poder de Dios Que me da fuerzas, me sostiene siempre en bendición No hay poder humano, no hay poder maligno Que se sostenga firme cuando estoy en oración No creo que nadie pueda soportar Terribles luchas que batallan contra el alma No creo que nadie firme pueda estar Si el enemigo le ataca con violencia Y cuando vengo a postrarme ante ti El diablo huye Se desmenuzan los imperios del infierno Todo es victoria cuando estoy cerca de ti Hoy comprendo que la oración me sube al cielo Para estar junto a mi Dios Hoy entiendo que es el poder de Dios Que me da fuerzas, me sostiene siempre en bendición No hay poder humano, no hay poder maligno Que se sostenga firme cuando estoy en oración En oración En oración En oración En oración Tengo muchas razones Para seguirte amando Tengo muchos motivos Tengo muchos motivos Para seguirte adorando Me haces mucha falta Sin ti no valgo nada Sin tu amor Sin tus caricias Se perdería Se perdería mi alma Te necesito aquí en mi vida Sin ti yo no puedo seguir Sin ti mi alma se perdería Eres la razón de mi existir No quiero llenarme de orgullo Quiero llenarme de tu amor Y así poder gritarle al mundo Lo grande que eres mi Dios No quiero ser de doble ánimo Yo cada día quiero marcar la diferencia No solamente quiero mirarte de lejos Quiero estar cerquita sintiendo tu presencia Sin ti sería como aquella hojarasca Que solamente la espera es el fuego Sin ti sería como una pluma al viento O morir de sed buscando agua en un desierto Sin ti no hay razón para vivir Aprendí a cantar canciones Destrozado por dentro Destrozado por dentro Me ha enseñado a caminar Y a adorarle en todo tiempo Soy un loco enamorado Del ser más inteligente Que lo dio todo en la cruz Ese si es mucho valiente Te necesito aquí en mi vida Sin ti yo no puedo seguir Sin ti mi alma se perdería Eres la razón de mi existir No quiero llenarme de orgullo Quiero llenarme de tu amor Y así poder gritarle al mundo Lo grande que eres mi Dios No quiero ser de doble ánimo Yo cada día quiero marcar la diferencia No solamente quiero mirarte de lejos Quiero estar cerquita sintiendo tu presencia Sin ti sería como aquella hojarasca Que solamente la espera es el fuego Sin ti sería como una pluma al viento O morir de sed buscando agua en un desierto Sin ti no hay razón para vivir Te necesito aquí en mi vida Sin ti yo no puedo seguir Sin ti mi alma se perdería Eres la razón de mi existir No quiero llenarme de orgullo Quiero llenarme de tu amor Y así poder gritarle al mundo Lo grande que eres mi Dios